Una acusación en el caso García Ortiz pedirá el rastreo de la filtración del novio de Ayuso. Las acusaciones populares ya preparan el siguiente envite contra el fiscal general. El Tribunal Supremo ha abierto una causa para investigar a Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos penado con hasta cuatro años de prisión, manos limpias. Va a solicitar el rastreo informático, esta es la madre del cordero, de la filtración de los datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El sindicato de funcionarios pedirá la trazabilidad de los correos electrónicos para conocer cómo y cuándo le llegó la información confidencial de Alberto González Amador. Oigan, esto es de alcance, ¿tienen Jundia? Sí, lo alucinante es que uno se mete, bueno, escucha a los socios de Pedro Sánchez o incluso a sus ministros y están diciendo que le quieren imputar por decir algo que es verdad. Yo he leído cosas en Twitter esta semana que es que, vamos, me fruto los ojos. O sea, gente negando el secreto de sumario y, bueno, pues las obligaciones que tiene un fiscal encima, un fiscal, de cumplir con los protocolos, con los procedimientos legales. Uno se queda, o sea, parece que ya no existe nada, no existe ninguna legalidad con tal de defender a este hombre, que es una pieza, digamos que es caza mayor, ¿no?, dentro de lo que es el aparato del PSOE. Y, evidentemente, pues le están defendiendo porque, bueno, pues si dejas caer una pieza como esa, claro, le podrían imputar, podría largar, bueno, podrías tener un segundo ábalos. O sea, lo que no puedes hacer desde su punto de vista es dejar caer a uno de tus socios, de tu gente más importante, porque evidentemente tiene información y ya lo ha dicho que puede dañar, pues... Pero que no lo va, pero que es buen hombre y que no va a decir esta boca es mía. Efectivamente, Rafa Pal habla de unas declaraciones del fiscal general del Estado donde dice que, hombre, que sí que naturalmente que él tiene una información con la que podría hacer mucho daño, pero, hombre, que naturalmente él, por Dios, él no va a decir esta boca es mía. Bueno, sobre este asunto, yo lo que sí le recomendaría al fiscal este, que no me va a hacer ni puto caso, es que si tan seguro está de que es inocente y que no ha hecho nada, pues que hable con Sánchez y le diga que dimite. No hace falta que Sánchez nombre un nuevo fiscal general, no pasa nada. Hay personas ahí de sobra para llevar la fiscalía y mientras se resuelve eso, si luego resulta que no ha hecho nada, como él dice, pues que lo nombren otra vez y así queda como Dios. Dicho esto, yo veo bastante difícil que el Supremo pueda demostrar la procedencia o el filtrador de este asunto. Lo veo difícil porque los medios de comunicación que lo recibieron no van a citar sus fuentes, eso no lo van a hacer, no me extraña mucho. Es verdad que hay una coincidencia, muy coincidencia, que es que el día ese de la filtración o la noche de la filtración, supuesta filtración, él le pide a la fiscal jefe que le pida al otro fiscal, al que está en el caso, que le saca del partido de fútbol ese, que estaba viendo el hombre del fútbol ahí en el Bernabéu, no sé qué, y entonces, que es que me ha llamado el jefe y necesitamos los correos de no sé qué. Y el otro, pues si los tiene no sé quién, nada, pero vete a casa y me los das, y no sé qué. Bueno, es verdad. Oye, perdona, perdona, déjame que te interrumpa. Eso tiene delito, hacerte salir de un partido del Real Madrid solo para pedirte los correos electrónicos, es que eso sí que... Entonces, ¿qué pasa? Que es una coincidencia, muy coincidencia, ¿no? Pero también es verdad que esos correos no solamente los tenía esa persona, los tenían 15 o 20 personas, no sé cuántas más también, y ha podido filtrarlos cualquiera. Y cualquiera puede ser incluso alguien que quiera hacer daño a Ayuso dentro de su propio partido, porque nos acordamos del tema de Cifuentes, ¿no? ¿Quién filtró los vídeos robando las cremas? El propio partido. Fueron los suyos, o sea, que cuidado. Todos a tierra que vienen los nuestros, ¿no? Era así, ¿no? Totalmente. Era así. Bueno, ya saben que el presidente del gobierno está defendiendo al fiscal general del Estado, por cierto, el presidente se ha vuelto medio loco, se ha puesto a insultar al novio de Ayuso, un delincuente confeso, bueno, tremendo. El gobierno, por supuesto, lo hemos escuchado también en este programa durante la semana, dando apoyo al individuo. Bueno, sepan ahora que los fiscales planean llevar la imputación inaudita de García Ortiz a Bruselas para forzar su caída. Las asociaciones que representan a la mayoría de la carrera quieren dar nuevos pasos para forzar la dimisión de Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado, imputado de la historia. O sea, fuentes consultadas por lo que el diario explican que una de las vías sería elevar la situación al ámbito europeo. El objetivo pasa porque la Comisión Europea, a través de la presidenta Úrsula von der Leyen o el comisario de Justicia Didier Reinders o, en unas semanas posiblemente, el irlandés Michael McGrath, se pronuncie a favor de la ejemplaridad de los altos cargos del aparato judicial y, en particular, del Ministerio Público. ¿Alguien aclara todo esto, por favor? Bueno, pues, a ver, vivimos en casi un Estado confederal, que es la Unión Europea, y, bueno, pues, un asunto como este, cuando no puedes, digamos, cambiar o modificar lo que está sucediendo porque te estás enfrentando al poder supremo, que en este caso es el aparato del Estado, pues te saltas a ese supraestado que es la Unión Europea y buscas ayuda, pero, bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, pues, todavía no está bien claro si realmente la Unión Europea, aparte de una cuestión consultiva o una especie de presión política, pueda contribuir a defenestrar a un altísimo cargo como es un fiscal general del Estado. Pero, bueno, es la única opción que les queda y, desde luego, si alguien sabe de derechos son los fiscales, y sabrán las competencias que pueda tener, en este caso, en la Unión Europea. Yo, sinceramente, lo dudo que pueda cargárselo, pero, bueno. Cada vez que he escuchado yo que se confía en la Unión Europea para que solucione algo, nunca ha solucionado nada, me parece, sinceramente, en fin, más que inocente. Nada, nada, eso es una utopía. Es decir, además es que el reglamento que regula el funcionamiento de esta figura es que no permite destituirlo de alguna manera. O sea, es un cargo que cuando se le nombra, la única forma de echarlo de ahí es con una inhabilitación con sentencia judicial, que, además, luego tendría que ser firme. O sea, que es que esto no... O sea, si no hay forma, no hay un órgano asambleario que pueda decidir destituir al fiscal general. Es como el gobernador del Banco de España. Le nombras el gobierno, pero luego no puedes destituirlo. El caso es que tenemos al presidente del gobierno hecho un manojo de nervios, naturalmente, bar a palo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como les adelantábamos y analizábamos al inicio del programa. Y, en fin, ve que todo se le va cayendo, la querella se le ha ido al traste. Vamos a escuchar al individuo su versión y, sobre todo, que está desaforado. Se ha puesto a llamar, espérate, mujer de... esposa de delincuente. Bueno, vamos a escuchar la perspectiva. Habla Sánchez. Vamos a ver cuál es la opinión personalísima del presidente del gobierno sobre este asunto absolutamente inédito en la historia de España y, bueno, como dicen nuestros colaboradores, inaudito en la historia del mundo. Sobre esta cuestión del Fiscal General del Estado, yo creo que el gobierno de España se ha manifestado desde el primer momento de manera clara y rotunda. Nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, la posición del Tribunal Supremo, pero respaldamos la acción del Fiscal General del Estado. Y respaldamos la acción del Fiscal General del Estado porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer. Que son dos cosas. La primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar, combatir la desinformación y un bulo. Bueno, a ver, si no existe secreto de sumario, a partir de ahora, ¿cómo van a poder perseguir futuras filtraciones? El problema, y ahí es donde yo creo que los fiscales se indignan, es porque uno de los fundamentos de toda investigación es que hay ciertas cosas que no se pueden sacar a la luz porque pueden impedir que esa investigación proceda. Es decir, que puedes alertar al delincuente para que borre pruebas, para que, en fin, por eso el secreto de sumario. No es ninguna tontería. Cuando estás haciendo una investigación, pues hay ciertas cosas que no pueden salir a la luz pública. Si resulta que la máxima autoridad de los fiscales en España se salta el secreto de sumario, ¿con qué cala vas a obligar mañana a un servidor, por ejemplo, si le llegan unos datos y yo los filtro, ¿cómo me van a decir a mí que estoy cometiendo un delito? Oye, perdona, si es que el Fiscal General del Estado lo ha hecho y no le ha pasado nada. Pues es que eso abre un precedente muy peligroso. Amén.